Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos de su canal GolTV y en este video te traemos más noticias con respecto al fútbol mexicano, pero en especialmente de las chivas rayadas del Guadalajara. Señoras y señores, se está acabando el año, tan solo faltan 15 días para que este año ya esté por terminar y las chivas rayadas del Guadalajara se siguen preparando para tener un mejor torneo para el próximo año. Así es que creo que están haciendo una excelente temporada. Ayer mencionamos, el equipo se ve impresionante, se ve muy bien, se ve relajado, se ve unido y prácticamente todos están uniendo fuerzas para poder tener un mejor torneo el próximo año. Fernando Tena tiene charlas con los jugadores, Ricardo Peláez está muy al pendiente, Amaury Vergara está muy cerca para poder ver los pormenores de estos jugadores. Y se sienten muy contentos, se siente un ambiente muy tranquilo, muy relajado, no se siente un ambiente hostil, se siente tranquilo. Así es que, pues, el equipo prácticamente está bien marchando con lo que tiene que hacer en estos días, en la pretemporada. Y dispuestos, dispuestos, claro, dispuestos como lo han mencionado en muchas ocasiones, dispuestos a pelear por el título para el siguiente torneo. Así es que, a ver cómo les va a estos chamacones y veremos qué es lo que pasa con estos jugadores. Lo cierto es que ya el delantero esperado por parte de las chivas rayadas del Guadalajara también ya se unió a la pretemporada el día de ayer. Estuvieron ya en el entrenamiento, recibieron los jugadores a este muchachón llamado JJ Macías. Veremos qué tal le va a Macías en esta segunda etapa con las chivas rayadas del Guadalajara. Seguramente va a iniciar como titular porque no tenemos, o bueno, más bien no tienen delantero en estos momentos las chivas rayadas del Guadalajara. Y el único que tienen es a JJ Macías. Hablando de jugadores de jerarquía, de buena representación en el plantel, JJ Macías se adhiere a este campamento. Donde los jugadores lo recibieron de buena manera, veremos todavía, veremos qué tal les va a los jugadores con JJ Macías. Y a JJ Macías a ver cómo le va con estos jugadores. Porque haciendo historia con respecto a lo que ha vivido Macías o lo que vivió Macías en el club. No fueron buenas cosas que digamos. Aparte, muchas veces comenzó a escuchar de un rompimiento en el vestidor por culpa de JJ Macías. En el anterior equipo. Hoy veremos a ver qué es lo que pretende hacer. Sin duda alguna, no está Jair Pereira, no está Carlos Salcido, no está Alan Pulido. Jugadores que en su momento tuvieron, fueron los líderes del plantel, fueron los líderes del equipo. Rodolfo Pizarro no se encuentra. Este, y algunos otros que tuvieron que salir, como Orbelín Pineda. Y varios jugadores que supuestamente estaban celosos por la forma en cómo trabaja JJ Macías. Aparte de que no es un, no es un, este, no es un plebeyo. O podemos decirlo así. Este, es un jugador que sus padres tienen billete y tenía todo prácticamente servido en charola de plata. No es el típico jugador que sale desde abajo, que se la rifa para poder pelear, para poder alcanzar sus sueños. Para poder, este, luchar por alcanzar un objetivo. No es ese jugador que se iba a las cascaritas con sus amigos en la colonia, en el barrio. Y pues después tener una oportunidad. No, no es así. JJ Macías siempre fue un jugador totalmente diferente. No significa que no pueda estar en el fútbol. Al contrario, este, se decantó por esta, por esta carrera del fútbol. Y porque le gusta, porque quiere, porque puede y porque tiene calidad para poder hacerlo. Y sus papás vieron que tenía calidad, vieron que tenía ese, esa, ese, ese dote, ese don para poder, este, mostrar su fútbol. Así es que tuvo la oportunidad de hacerlo. Y los papás pagaron todo para que él pudiera entrenar. De hecho, tiene un entrenador particular. Y todo eso causó molestias en los jugadores, este, anteriores. Jugadores que, pues, se pusieron celosos por la forma en cómo trabajaba. Y, este, no querían, no lo querían. Fue de esta, no, ni de hecho, de hecho, José Luis Higuera tampoco lo quería. No lo quería. Este, lo iban a mandar al Zacatepec. Este, en una ocasión, en una, en un momento de, 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 de este José Luis Higuera. Dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir al Zacatepec y hazle como quieras. Y, pues, JJ Macías, por el conocimiento y por la ayuda por parte de sus padres. Este, le dijeron, no, tienes un contrato, pues, te lo tienen que respetar. Tú tienes que estar ahí y ahí te vas a quedar. Entonces, el muchachón, pues, tuvo broncas con, este, este, José Luis Higuera. Posteriormente, hacía el cambalache para mandarlo a León. Tuvo la oportunidad, Higuera, de mandarlo a la fiera. Y, de esta manera, se concretaba su pase a la fiera. Hoy regresa con un nuevo equipo. Hoy regresa con una nueva oportunidad para las chivas rayadas del Guadalajara. Y, se pretende que este jugador pueda inmortalizarse en el club del rebaño. Y, que en algún momento pueda brincar al viejo continente. A ver qué es lo que espera. A ver cómo le va con los jugadores. Porque son jugadores, digamos, que también son jugadores que salieron de, por medio de esfuerzo, de trabajo, de sencillez. No conocen, no tienen ese, este, ese respaldo económico que tiene JJ Macías. Claro, me refiero a lo que los padres de él tienen. Simplemente los jugadores tienen lo que su esfuerzo, lo que su trabajo ha logrado. No demeritamos absolutamente nada. Al contrario, qué bueno que se hace de esa manera. Qué bueno que trabaja. Qué bueno que le echan ganas. Y es parte del fruto de su trabajo. Mientras que JJ Macías, pues, tiene un respaldo a parte del trabajo que tiene como futbolista. Así es que esperemos que les vaya bien al rebaño. Por otro lado, señoras y señores, este, Raúl Gudiño, a ver qué onda con ese rollo. Por ahí dijeron que si va a llegar, que si, que si, que si se va a ir, que si va a venir nuevo portero. Qué es lo que está pasando. Los rumores indican, señoras y señores, que Raúl Gudiño podría salir del conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara. Ya lo hemos explicado en algunos otros momentos. Ya los hemos platicado en algún otro, este, qué será, otro, otro video. Donde mencionamos que Raúl Gudiño quiere salir del conjunto de las chivas. Mientras que Ricardo Peláez menciona que no va a haber cambios en la portería. Ya sabemos que eso puede cambiar en algún momento. Y Raúl Gudiño puede quedarse como, este, irse de las chivas rayadas del Guadalajara. Lo que Gudiño quiere es competir para la selección mexicana. Sabe muy bien que si se queda la preferencia por parte de Fernando Tena. Será quedarse con Toño Rodríguez en la portería. Si no llega un nuevo portero, se quedarían con Toño Rodríguez. Las chivas están esperando a que llegue una oferta formal para Raúl Gudiño. Y de esta manera se pueda ir al otro equipo. Mientras que en los Pumas se comienza a sonar el nombre para que Gudiño pueda ser el portero de los felinos. También se especulan nuevos porteros para las chivas rayadas del Guadalajara. Obviamente que el trabajo que se está haciendo para poder traer a un nuevo portero, todo se está haciendo debajo del agua. Porque no quieren ahorita, este, tener tantas expectativas, tantos reflectores en estos precisos momentos. Recuerden que al Vergara, a los Vergara, les gusta traer los bombazos o los fichajes en el momento preciso. O sea, en un momento decisivo. En un momento, por ejemplo, cuando estuvo la liguilla a todo lo que daba. Este, llegaron, llegaron todos los, todos los bombazos, llegaron todos los refuerzos. Y nada, señoras y señores, este, según comenzaron a especular más, que las chivas rayadas del Guadalajara comenzaron a, este, a llamar más la atención por, eh, por los fichajes que la misma liguilla. Fueron muchas cosas que se comenzaron a especular. Pero al final de cuentas sabemos cómo se trabaja de esta manera en el conjunto del rebaño. Así es que, pues, si no es en estos momentos, va a ser en los próximos días. Porque todavía va a haber sorpresas con respecto a las chivas rayadas del Guadalajara. Raúl Budiño se va. Este, aún no se sabe. Podría salir, claro que sí. En cualquier momento podría salir. No solamente en los Pumas se ha escuchado el rumor de que pudiera llegar. Ángel Saldívar, este, estaría fuera del conjunto felino. Aunque también se especula que quieren meterle competencia directa a Saldívar para poder, este, Ángel Saldívar, a este, al Pollo, al Pollo, al Pollo Saldívar para poder, este, ser uno de los, este, pues, tener mejor presión en la portería y mejorar esa zona. Así es que, y a Michel no le desagrada la idea, eh. No le desagrada la idea tener a Raúl Budiño en la portería de los Pumas. Así es que si los Pumas deciden mandar una oferta formal por el conjunto, por Raúl Budiño, al conjunto del rebaño, estos felinos estarían trayendo a Budiño para la siguiente temporada. Pero bueno, todo tranquilo, relajado como el mango. Vamos a tener que esperar todavía noticias con respecto a todo esto. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, sigan pasando una bonita semana. La última semana de trabajo seguramente para algunos. Ya algunos de más adelante estarán saliendo de vacaciones. Ya saben, cuídense bien si van a manejar, pórtense bien, no ande tomando en la calle. Cuídense, pórtense bien, su familia lo espera. Y nos vemos en el siguiente video. Suerte y hasta la próxima, papás de mis vidas.